Como cuando cantas el Salmo 44. Siñete al canto la espada, valiente es tu cara y tu orgullo. Ya baila victorioso por la verdad y la justicia tu diestra. Te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se interrinden. Se acobardan los enemigos del rey. Con odios permanece para siempre. Centro de rectitud es tu centro real. Has armado la justicia, lo diablo y piedad. Por eso el Señor, tu Dios, tranquilo. Con aceite de judío entre todos tus compañeros. A mí, raro y acacia, huele tus vestidos. Desde los palacios de Martínez, te deleitan las almas. Híjitas de reyes, salen, salen a tu encuentro. Y mira, tu derecha está la reina, engollada con oro y orfín. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. Aprendado está el rey de tu belleza. La princesa, bóstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. La princesa, bellísima, vestida de perlas y bocados. La llevan ante el rey, consejito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Hasta entre alegría y alcazada, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, el nacido. Que nombrarás, príncipes, por toda la tierra. Quiero hacer memorable, tu nombre. Por generaciones y generaciones, y los pueblos te alaban. Por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!